Por el camino de vuelta van y vienen los suspiros Van y vienen los suspiros que salen de los adentro de los buenos peregrinos Que caminan a la vera de su pecado divino Madre mía de rocío solo te voy a pedir Cuando guarden la carreta que me queden por vivir Usos caminos de vuelta Madre mía de rocío solo te voy a pedir Cuando guarden la carreta que me queden por vivir Usos caminos de vuelta Por el camino de vuelta se apena el corazón mío Se apena el corazón mío Pensando que queda un año para el próximo rocío Y pa' que salga del rey la paloma de su río Madre mía de rocío solo te voy a pedir Cuando guarde la carreta que me quieren por vivir Muchos caminos de vuelta Por el camino de vuelta se estremecen los senderos Se estremecen los senderos Por el camino de vuelta se estremecen los senderos Por el camino de vuelta se estremecen los senderos Se estremecen los senderos con el cuí de los carros El son de estos borileros con el paso de los jueces Y el cante de los romeros Madre mía de Rocío, solo te voy a pedir Cuando guardes la carreta que me queden por vivir Muchos caminos de vuelta Madre mía de Rocío, solo te voy a pedir Cuando guardes la carreta que me queden por vivir Muchos caminos de vuelta Por el camino de vuelta no sentimos más hermanos No sentimos más hermanos Por el camino de vuelta no sentimos más hermanos Por el camino de vuelta no sentimos más hermanos No sentimos más hermanos Dejando fieles pisadas Con sentimientos cristianos Que se quedan en la arena Sentadas pa' que volvamos Madre mía de Rocío, solo te voy a pedir Cuando guardes la carreta que me queden por vivir Muchos caminos de vuelta No sentimos más hermanos No sentimos más saudades Con sentimos más hermanos ¡Canada me queden por vivir